y voy a explicarles cómo encontrar el otro canal de personas yo es simple tienes que escribir jostin burgos en mi en la página de youtube esperate esperate quererme hacerlo para que tú expliques esperate esperate no ha ganado no ha ganado esperate no ha ganado que no haga que no haga nada que igual que yo voy a explicarle dame hacer un video esperate para que tú entiendas esperate 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 ya espera un momento puse ni que burros este es ok segundo paso y no le hice videos favoritos y después encontrar el otro canal tres personas yo y después ir al canal y después suscribirle y ya está así es fácil voy a hacer el video ahora bye y y y y